¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es jueves 18 de febrero de 2021, una jornada que nos deja los siguientes titulares. La provincia baja del millar de casos activos de COVID y reduce los ingresos. Hay ahora 935 contagiados, con 91 pacientes en planta y 13 en la unidad de cuidados intensivos. La pandemia deja su huella a nivel psicológico. Los colectivos más afectados son los adolescentes y los ancianos. La economía urensana resiste mejor la crisis que provoca el coronavirus que la gallega o la española. Es una de las conclusiones del Observatorio Económico Urensana. La provincia de Ourense baja del millar de casos activos de COVID y reduce en cuatro los ingresos. Hay ahora 935 contagios, con 91 pacientes en planta y 13 en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense Beriño Barco de Valdehorras ha vuelto a bajar de la barrera del millar de casos activos, algo que no ocurría desde el pasado 10 de enero, cuando la tercera ola incrementaba día a día su incidencia. Lo hace tras acumular tres semanas consecutivas bajando una cifra que tuvo su pico en los 2.989 casos el 29 de enero. Una bajada considerable que muestra la buena tendencia de la provincia, algo que además parece que se extiende también a los hospitales, donde los ingresos tienden a la baja, aunque de forma más sostenida. Los casos bajaron durante la última jornada en 85, para dejar el total en 935, según los datos ofrecidos por el Sergas. En el caso de los hospitales, se registran cuatro ingresos por coronavirus menos que en la jornada anterior, quedando 91 pacientes en planta, dos menos, y 13 en la unidad de cuidados intensivos, también dos menos. Además, los nuevos contagios diarios siguen manteniéndose en niveles mucho más bajos que hace dos semanas. La provincia registró 20 contagios ayer, de los cuales 18 se detectaron a través de las 1.236 pruebas PCR realizadas en el área sanitaria. Una jornada donde además no hubo que lamentar fallecidos por COVID en Ourense, quedando la cifra total en 398 víctimas desde el comienzo de la pandemia. Y en el apartado de curados fueron 105 las personas que superaron el virus durante el último día. Las medidas para luchar contra la tercera ola de la pandemia de COVID-19 en Galicia siguen dando sus frutos, con un nuevo descenso de casos activos, de contagios nuevos y, sobre todo, de la presión asistencial, que se ha aliviado un 35% en los últimos 10 días, de 1.317 personas ingresadas en planta y en UCI a 863. El número de casos activos se sitúa en 10.908, de los cuales 3.468 son del área de Acoruña, 1.020 de la de Lugo, 935 de la de Ourense, 1.447 de la de Pontevedra, 1.621 de la de Vigo, 1.351 de la de Santiago y 1.066 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 180 están en las unidades de cuidados intensivos, 683 en unidades de hospitalización y 10.045 en sus domicilios. Hay un total de 96.641 personas curadas y se registraron ya 2.147 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 1.600.810, el número de dosis de vacunas administradas de 142.923. La pandemia está dejando las primeras huellas psicológicas tras casi un año de aislamiento social. Los colectivos más afectados son los adolescentes y los ancianos, según varios estudios. Sin embargo, todavía está por determinar el alcance de este impacto en nuestras vidas. Hace ya casi un año del inicio de la pandemia en España, cuando se decretó por primera vez el estado de alarma. El impacto psicológico que esta situación va a tener sobre la población todavía está por determinar, pero ya comienzan a notarse los primeros síntomas. Algunos desafíos a los que tendremos que enfrentarnos son el aumento de los niveles de estrés e insomnio, sentimientos de soledad y dificultad para interactuar con los demás, angustia por nuestra salud y la de los que nos rodean, situaciones de duelo complicadas, estrés postraumático, problemas familiares o de pareja y problemas de alimentación. Bueno, yo a todo el mundo que conozco más bien mal, sí. A mí no tanto porque tengo un piso que es muy exterior y tiene un paisaje, se ve mucho, es casi como si estuvieras afuera, lo pronuncio bien con la mascarilla, pero la gente que conozco mucho. La verdad que es un poquito afectada, lo que pasa es que yo no soy muy depresiva, entonces intentas llevarlo y hacer otras actividades que no hacías antes. Pues la verdad es que a mí no me ha faltado, porque con el trabajo y todo el tema no tengo problema ninguno. A mí, pues muy mal, porque no puedo salir de casa, yo estoy muy acostumbrada a salir y pues me afecta psicológicamente totalmente. Pues ya económica no, porque ya no trabajo. La situación actual es un perfecto caldo de cultivo para las dificultades psicológicas, ya que tenemos que adaptarnos a una situación compleja que además no depende de nosotros mismos. La gente que tiene pensiones como yo así, económicamente no tanto, pero después la otra muchísimo. Conozco personas que tienen hostales, que tienen restaurantes, comercios y yo soy en la ruina total, sí. Sí, yo creo que sí. Está aceptando bastante, muchísimo a las personas. Bueno, en mi entorno más o menos, porque tengo mi papuchi, como digo yo, de alto riesgo y aparte tiene miedo bastante. Tiene bastante miedo a que le contagiamos, oa, pues y trabajo en la residencia, entonces pues tiene miedo. Y anda siempre con mascarilla en casa y todo el tema, entonces un poco de agobio hay, pero bien. Mi entorno es bastante limitado y no, no he notado nada, vamos. Un poquito que estamos cansados de no poder salir y nada más. Algunos estudios de carácter transversal apuntan a que por rango de edad los que se han visto más afectados son los adolescentes y los adultos jóvenes, así como las personas mayores. Según un estudio de la Universidad Complutense, un 45% de los jóvenes aseguró sentir que le faltaba compañía y el 25% se ha sentido excluido, discriminado por sus vecinos en alguna ocasión. Con respecto al colectivo de la tercera edad, muchos han visto deterioradas sus funciones cognitivas, han sufrido cambios en su personalidad y se han alterado sus hábitos de sueño y alimentación. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria da liña xenérica de asudas a dirigida a persoas traballadoras autónomas e microempresas do segundo plan de rescate da Xunta de Galicia. A orde de asudas, dirigida específicamente aos establecementos hostaleiros e outros negocios, pechados por las medidas sanitarias de Xaneiro, como xignasios ou parques infantis, publicará xenódoga o próximo lunes. O segundo plan de rescate da Xunta está dotado con 75 millóns de euros, dos que 60 millóns corresponden a convocatoria publicada a hoxe e 15 millóns a liña específica destinada a hostalería e negocios pechados. Dende novembro, a Xunta de Galicia leva destinados máis de 160 millóns de euros a apoyos directos ao tecido empresarial, posto que o primeiro plan de rescate estivo dotado con 86 millóns de euros. Ose, como vostedes coñecen, publicamos no Diario Oficial de Galicia a primeira, a máis contiosa, das dúas líñas do segundo plan de rescate, ten un total de 75 millóns de euros. Ose publicou Xanodoga a primeira destas dúas publicacións nas que conste este plan de rescate. En total, recordo, os plans de rescate van supoñer 160 millóns de euros en apenas 4 meses. O tanto, a Xunta de Galicia está cumprindo o compromiso con máis afectados de arbitrar as dúas directas, que é o que nos pide en este momento. E volvemos a facer ese chamamento, igual que fan os hostaleiros, igual que fan os autónomos, as micropemes. A implicación das restantes administracións, moi especialmente, da administración do Goberno Central, que leva moito tempo dicindo que se vai comprometer as dúas directas, pero o certo é que estamos a segunda metade do mes de febreiro, as axudas directas siguen sin aparecer e agora falan de que en marzo poiderá ser. Todas as axudas do segundo plan de rescate son complementarias e acumulables ata un máximo de 15.700 euros por negocio e compatibles cos importes recibidos no primeiro plan. Deste xeito, un negocio que se beneficie de ambos programas poderá percibir en 4 meses axudas que van dun mínimo de 3.400 euros ata un máximo de 24.200. As persoas traballadoras autónomas e microempresas poderán solicitar os apoyos dende Maña Benres e durante o prazo dun mes. Para acceder as axudas, deberán acreditar baixadas de facturación en 2020 de polo menos o 45% frente aos datos de 2009. Las vacaciones deste verano ya se dan por perdidas. La malloría de personas ni siquiera han hecho planes para la época estival. Yo tengo algún plan para ir a la costa aquí en Galicia, pero no creo que podamos movernos todavía. Dudo bastante, dudo bastante sobre las vacaciones. Si no ponemos todos para que esto vaya para adelante, yo creo que no. Y la mascarilla la vamos a tener por lo menos hasta final de año. Yo ya tuve el COVID, yo sé lo que es y se pasa muy mal allí. Y entonces hay que coger y efectivamente poner de nuestra parte. No, no me lo planteo. Y eso que soy una persona que me encantan los viajes y que iba dos o tres veces al año, pero desde el año pasado nada. Es más, no salgo, nada más que lo imprescindible. Yo creo que no, a este paso yo creo que no. ¿Y tiene algún plan? Ninguno, ya ni me lo planteo. Una de las grandes controversias en torno a las restricciones del COVID sigue siendo la hostelería. Algunos lo ven como un sector castigado sin merecerlo y otros creen que su cierre es imprescindible para salir adelante. ¿Qué me parecería? Pues dependiendo, si cumplimos todas las normas me parecía estupendo, pero creo que no somos conscientes de cumplir todas las normas. Me da la sensación de que no. Pero a ver si somos capaces de estar concienciados y hasta la tercera, a ver si la tercera va a la vencida. Yo voto por eso, porque vamos a ver, ellos son los que menos culpa tienen. Yo creo que somos nosotros los que nos guardamos la distancia, los que no nos ponemos la mascarilla, todo eso. A mí las restricciones de los bares me parecen muy injustas. De momento parece que la cosa va bien, pero a ver, a ver, a ver, porque ¿dónde vean esto? ¿De que cumplimos mal o qué pasa? Algo raro. Entonces, bueno, yo digo que si la cosa va bien, sí, si no, y sigamos igual. La economía urenzana sigue mostrando en su cifra de ocupados una evolución más favorable que la que muestran la economía gallega y española. Es una de las conclusiones del Observatorio Económico Orensan que se presentó hoy. Observatorio Económico Orensan pone manifesto o grande impacto que a pandemia está tendo, eso sí, de un xeito desigual, tanto en lo que se refiere os territorios como os sectores de actividades. Nese sentido, Orense resiste, mostrando unha evolución máis favorable na cifra de ocupados. Que no ha ido positivo, a economía urenzana crece interanualmente en termos de ocupados por riba da media gallega e española. Tamén que a mayor taxa de ocupación sobre actividades da última década ten a esta provincia e tamén a menor taxa de parados. E outro dato positivo é que é máxima actividade da industria agroalimentaria Orensá en toda a década, o que nos permite seguir incrementando a relevancia económica provincial e autonómica. Pero tamén están as incertezas. As incertezas tenen que ver co desenlace final dos ERTEs, independentemente de que a porcentaje de Orensáns afectados por expedientes de regulación de emprego, situados en Xaneiro por segundo mes consecutivo por baixo da porcentaje que representa a provincia sobre o total autonómico en termos de ocupación. Tamén é incerteza que impacto terá a baixada ocupación no grupo de traballadores independentes e empresarios. E tamén cales serán os nichos de emprego nos que atoparán a comodo laboral o Orensáns que están buscando traballo e como axudar a dotarlos das capacidades que progresivamente exixirá a nova economía. Esta situación está mudando a realidade económica da provincia. O resultado da radiografía é que Ourense resiste. E resistir está ben como referencia. O tipo claro esta institución, cando puxo seu foco de atención nas axudas aos autónomos e aos máis desfavorecidos, pero nin é suficiente, nin é o que debemos aspirar. De feito, ainda en circunstancias tan adversas como as que estamos a sufrir, quero lembrar o objetivo exposto para a provincia por esta deputación de acadar os 106.000 afiliados á Seguridade Social en unha tasa de paro por baixo do 12%, que son retos importantes, pero que quero hoxe nesta comparecencia manter ainda na situación excepcional na que andamos. A iglesia tiene en Ourense máis propiedades declaradas que en 11 comunidades autónomas e é a cuarta provincia con máis bienes eclesiásticos de España. En España se han registrado 34.961 bienes de la iglesia de 1998 a 2015, en el marco de la ley hipotecaria aprobada por Aznar, según el listado de bienes elaborado por el gobierno y enviado al Congreso. De estas 34.961 propiedades, un total de 2017 se encuentran en la provincia de Ourense. Sólo en Acoruña, Lleida y Cantabria, la iglesia inscribió máis bienes a su nombre. De las propiedades que la iglesia registró como propias en España, 20.014 son lugares de culto y 14.947 terrenos, solares o viviendas. Ourense con 2017 propiedades eclesiásticas entre la diócesis de Ourense e la de Astorga suma máis que comunidades enteras como Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Esta es la primera vez que se conocen los bienes exactos propiedad de la iglesia en cada provincia, la ciudad y su área concentran el mayor volumen, con 276 propiedades, entre iglesias, rectorales, terrenos, viviendas, monasterios, santuarios y hasta la catedral. Le siguen Tribes con 245 y la comarca de Ayarid Maceda con 235. El Consejo de Ourense celebró una nueva Junta de Gobierno local, la segunda, desde la incorporación temporal del Partido Popular a este órgano, debido a la baja por enfermedad del edil de democracia orensana Telmoucha, uno de los tres miembros del Gobierno municipal. Durante la Junta de Gobierno se aprobaron cuatro licencias urbanísticas que suponen la movilización de más de 1,2 millones de euros en obras de reforma y la prórroga del contrato de electricidad del Consejo. Además se aprobaron las bases y la convocatoria del noveno concurso de microrelato, una iniciativa que desarrolla la Consellería de Educación, al amparo de la Semana das Letras Galegas. La portavoz del PP en el Consejo volvió a recalcar hoy el papel de los populares en el desbloqueo de la institución local. ...que hemos desbloqueado dentro de la actividad ordinaria del Consejo, pues nadie entendería que paralizásemos más la ciudad en esta situación tan delicada. Por un lado hemos aprobado cuatro licencias urbanísticas que suponen la movilización de más de 1,2 millones de euros en obras de reforma. Esto supone el mantenimiento de puestos de trabajo en pequeñas empresas y autónomos de Ourense, con lo cual su importancia es fundamental. Por otro lado, hemos aprobado la prórroga del contrato de electricidad del Consejo. Sin nuestro voto, las dependencias municipales y el alumbrado público podrían quedar sin suministro, pues el Gobierno por sí solo no sería capaz de aprobar este trámite tan sencillo pero a la vez tan importante para la ciudad. O PSOE pide a creación de un premio en la Deputación Provincial que recoñeza a la bordas mulleres no eído da igualdade, quieren que ese galardón le ve o nome de Olimpia Valencia. Con motivo da vindeira celebración do 8M, o Grupo Provincial Socialista elevará unha moción ao Pleno da Deputación de Ourense na que pide a creación dun premio para recoñecer o traballo das mulleres en favor da igualdade en defensa dos seus dereitos. Porque sobre as mulleres recae a meirán de parte do peso dos cuidados e dos traballos cuando hai alguna crisis a nivel sanitario, a nivel social o a nivel económico. Somos sempre as mulleres as persudicadas porque sobre nos recaen esas tarefas. Moitas veces as tarefas dos cuidados están amplamente feminizadas e iso conleva que moitas veces non se teña por suposto que teñen que estar remunerados. Queren que ese premio leve o nome de Olimpia Valencia. Unha muller de Ourense, concretamente de Baltar, que naceu en 1898 e que foi médica de profesión, que non puido estudiar no seu momento a especialidade que ela queria, que era neumoloxía, curiosamente, tan relacionado con esta pandemia que a súa patoloxía e que tuvo que estudar naquele momento obstetricia, enfermedades de la mujer. Porque naquela época, sendo a primeira muller licenciada en medicina en 1925, estaba mal visto que as mulleres atenderan a homens. Como digo, se trata de visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao desenvolvemento e ao pulo desta provincia, que son moitas, en moitísimos sectores. Propoñen, ademais, que o primeiro reconhecemento se xa nestes tempos de pandemia para as mulleres que están na primeira línea sanitarias e personal de servicios sociais. Las carreteras ourensanas fueron testigo de hasta 34 accidentes de ciclistas con víctimas en 2020, 18 máis que o ano anterior. En o ano de la pandemia, cando se incrementou o uso de las bicicletas, hasta o punto de que algunos comercios se quedaron sin stock, fallecieron dos personas e cuatro resultaron heridas graves. En contraste de las 16 incidencias ocurridas en 2019, en donde sólo dos personas resultaron heridas graves. La Nacional 120 y la Nacional 525 son las vías que acumulan mayor incidencia de siniestros para estos vehículos de dos ruedas. El 24% de los accidentes, uno de ellos mortal, se produjo en estas carreteras. Es todo por hoy, muchas gracias. Como siempre por su atención, les dejamos con Jorge Rón y El Deporte. Buenas noches. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Comenzamos el tiempo del deporte en Noticias Ourense. Ayer teníamos partido de liga en la tercera división, aplazado el barco Unión Deportiva Ourense. Victoria visitante. Están en racha los de Currás. Se imponían por 0 a 1. La Unión Deportiva Ourense dio un paso de gigante en la pelea por garantizar la permanencia y lo hizo llevándose un derbi competido y exigente en Calabagueiros. La lluvia cargó con fuerza en los primeros minutos, pero aguantó bien un terreno de juego en el que hubo más intensidad que ocasiones. En una de ellas, Champi envió el varón a la red de la portería defendida por Iván Oviedo. Ahí estaba ya la primera mitad a punto de acabar. Un gol que acabó valiendo tres puntos de oro. En la segunda mitad, el barco empujó más, pero llegó poco. Y la Unión Deportiva Ourense también tuvo contras para sentenciar el partido. Al final, 0 a 1 en el campo de Calabagueiros. Y si bajamos de categoría, nos encontramos con una preferente autonómica que ahora sí parece que va a comenzar la temporada. La fecha prevista, el 28 de marzo. Falta darle forma al sistema de competición. La preferente autonómica tiene claro lo que quiere, pero debe decidir cómo lo quiere. Tras levantar la asunta a las restricciones para el deporte autonómico, la federación confía en empezar la temporada el 28 de marzo, pero antes debe moldear un formato todavía complicado. El objetivo es completar la liga antes del mes de julio y hacerlo con un formato express que culminaría con ascensos a tercera división, pero sin descensos a Primera Galicia. Un buen premio y sin castigo, pero antes tienen que decidir los clubes si están dispuestos a aceptar el ofrecimiento. Seis de ellos son orensanos. Y hoy se presentaba el Campeonato de España de Larga Distancia de Remo. Se disputa en Castrero de Miño. Allí estarán más de 400 deportistas este sábado. El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, presentó esta mañana el Campeonato de España de Remo de Larga Distancia. Se disputará en Castrero de Miño este sábado. En la prueba están inscritos más de 420 deportistas y representarán a 54 clubes. Contará con la participación de remeros de 10 federaciones autonómicas. Las bazas orensanas, en una cita tan exigente, se limitan al esquí juvenil de Hugo Gil y al de la senior Clara Fernández. Hoy nos despedimos con estas imágenes de baloncesto del jugador del COP, Diogo Brito, que disputaba ese partido con la selección de Portugal. Partido internacional, victoria. El equipo portugués 75 a 57 ante Viro, Rusia. Brito aportó 4 puntos y 3 rebotes. Esta madrugada juega el otro internacional comista, Adonis Enríquez, con la selección de la República Dominicana. Ahora sí, hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Los dejamos, como siempre, con la previsión meteorológica. Hasta mañana. Adiós. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril. Una base de oro. Ourense vivió hoy una jornada de cielos cubiertos con lluvias en las primeras horas del día, que fueron dando paso por la tarde a una alternancia de nubes y claros. En cuanto a las temperaturas, oscilaron entre los 10 grados de mínima y los 14 de máxima. Galicia quedará mañana bajo la influencia de una profunda borrasca, que se situará al oeste de Irlanda. Un frente asociado afectará a nuestra comunidad en las últimas horas del día. Se prevé así una jornada con cielos parcialmente cubiertos en el norte y en el este, mientras que en el sur y en la franja atlántica los cielos estarán cubiertos. Para mañana se espera en Ourense una jornada de cielos muy nubosos por la mañana, que darán paso a lluvias débiles por la tarde. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 16 de máxima. ¡Suscríbete al canal!